y qué tal amigos y gente bonita de youtube ya estamos aquí en donde nos quedamos en el en el episodio anterior en la batalla con el joker maldita sea tómela pero no me acomodo a usar a harley queen créanme y este vídeo ya no está ya no está transmitido por bien pero se dan cuenta porque ya no aparece en el la los minutos o los vistas que tenemos en bim pro de momento y vamos bien vamos bien hay creo que lo visto listo vamos a ver el especial de harley otra vez con sus dos llenas que me encantan en lo personal tómela a maldito perro a pero listo y con eso derrotamos al joker vamos a ver qué pasa ahorita antes de que le ven a clave meta ese ese luna rose se parece mucho al actor que hace a oliver queen en la serie hace con bigotito y barbita coquetón medio gay y hipster no doy clay face no no es cliff face es swanthing no me chinguen está genial esto Ok, maldito Swanting Ah, y todavía sigo sin acomodarme al personaje de Harley Quinn Es que no entiendo cuál A ver, a ver Creo que ya vi un combo Ah, maldito Swanting, si estás cabrón Ok Ah, cabrón, eso estuvo buenísimo, eh Bien Vamos, vamos Swanting, vente Tómela Sus pinches llenas de la Me encantó sus llenas de la Harley Quinn Cell A ver, vamos a ver Sí, a fuerza se la aplicamos Y eso Eso le da un plus a este final Ojo Me sigue ajustando ese ataque especial La verdad me encanta Mamá solía decir que las plantas no eran lo mío ¿Estás listo para escuchar? ¿Quieres a espantapájaros y a sus latones? Están mezclando gas tóxico en tu patio trasero Vinimos a detenerlos Ok, Swanting se nos unió Si regresan Estaré listo Ay, cosa del pantano Eres increíble Si te quieres unir al equipo Nos encantaría tenerte Me consideraré si nuestros intereses coinciden Por ahora Vete Este pantano debe sanar Ok Aquí está cara Si es cara Si es cara, ¿no? Ah, ¿cómo se llama? Este güey tiene un nombre diferente ¿Dónde estabas? Solo en las nubes Escuchame Si alguien te viera ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ah Se me fue su nombre del enemigo de Shazam Creo que si es Adam Diana Me enseñaste lo que mis poderes pueden hacer Este mundo necesita ayuda Las personas de la Tierra están divididas Siempre peleando Ese es el mundo sin Kal-El Batman tiene ojos en todas partes No puede saber de ti antes de que estemos listos No le tengo miedo a un enmascarado Puedo doblar a cero con mis propias manos Igual que tu primo Bueno Ok Sé que sirven estos poderes Y ni siquiera puedo ayudar a Kal-El Lo ayudaremos, cara Justo como hicimos con Diana En Temisquira Ya llegará el momento Salvaremos a Kal-El Y Batman responderá por todo Debemos atacar si queremos detener a Grod Zonas como un militar, no un justiciero Ok ¿No hay ejército? No hay ejército Aún no Para destruir al régimen Debemos empezar con los cimientos Si, bien Planea sacar a Grod A través de su ejército de gorilas Grod es tu alfa Derrótalo Ok El anterior se llama Black Adam Ahorita que me acordé Si encuentras a otros miembros de su sociedad Son más coordinados Y es como que el primer sea Sam Pero que se corrompió Llamaré a la niñera Mami y papi llegarán tarde esta noche Si, Oli y tú No están cómodos con esto, Dinah Haré que Blue Beetle y Firestorm se encarguen No Podemos hacerlo Llevas mucho tiempo sin pelear Ahora tienes una familia También eres familia, Bruce No estuve allí para terminar la pelea contra Superman No pienso perderme esta Ok Ok, me está gustando Está Groot Enemigo fatal de Flash Y que en algunos momentos pudo usar la Speed Force Aunque no lo crean Ciudad Gorilla Llegó el momento En unas horas romperemos el yugo de la opresión Para siempre No más régimen No más liga de la justicia Hoy El mundo recibe a sus nuevos amos La sociedad A ver, vamos a ver Vamos a ver la sociedad De villanos Por quien está con Dane Deadshot Ah, no me acuerdo como se llama esta chava Este... Señor Frío Gatúbela Sky Crow Podría decir que chitara Pero no Voy a recordar como se llama la chica esta Baja autoestima No ene Son un poco más que un par de miembros de la sociedad Son todos Se están entrando Se alejan de los soldados Harley, no apagues el jet Sácanos cuando te dé la señal Ok Se llama chita Un soldado motivado Está listo para sacrificar su vida Gatúbela El odio es el mejor Por mi amor Que ese odio no caiga sobre nosotros O no habrá más sociedad Mientras tengamos un objetivo en común Capitán Frío No debes temer Dirás mientras sigamos tus órdenes Revórtate Deadshot ¿Listos para irnos? Buen chico Ahora dile a los demás Chita, frío Irán con la primera oleada Ya perdimos ese cargamento en el matadero del pantano Ojalá que tu compañero silencioso cumpla Quizás sea hora de que nos cuentes quién es este compañero silencioso Ya que confiamos tanto en él O ella Pronto revelará su presencia Por ahora Por ahora Unas palabras del ícono del valor Black Canary ¿Verdad? No podría decir que no Los adoteadores del matadero del pantano Supongo Encárguense Pero por qué Gatúbela es de los malos Debería ser de los buenos Vamos a Pelea de mujeres Pelea de viejas Pelea de viejas De 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 Nolan Si no la ubican Es la voz de la chica que hace También ella está encantada No me acuerdo cómo se llama la actriz Pero me encanta también esa película Por cierto Y la actriz De ella está encantada La actriz principal Ah, tu mamá Ok Vamos a ver Cómo es el especial de Black Canary Ah, no se pudo Puso defensa Vamos bien, vamos Pues ya le ganamos A la Gatúbela Es difícil Jugar conforme vas Avanzando Pero vas agarrando En la onda Ay, qué pendejo Oliver A ver Bane Con quién Pues si me van a escoger Voy a poner a Oliver Queen Ok Jajajaja 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 Ah, Green Arrow Vamos a escoger Tu espalda Se quebrará Así Ok Che, Green Arrow Es la mamada Ah Ah, tu mamá Ok Ok Vamos bien, vamos bien No está durando mucho Este cabrón De Bane Y que es uno de mis personajes Villanos Favoritos de Batman Ya que es el único Que logró dejar inválido a Batman Ame Tómela Atangana Ah, no No son luchas libres Es que parecía movimiento de lucha Tómela Ah Oh, estuvo buenísimo Eh Ah Vas a recuperar tu sangre Cabrón Tómela Me la merecía Me la merecía Por Listo Y con esto Vencimos al poderosísimo Bane Y Tómela ¿Quién sigue? ¿Quién sigue la lista? Ok Ok Llego a ustedes con la oscuridad Doctor Destino Dinah Lance Oliver Queen En el pasado Nos protegí del peligro Pero una crisis viene sobre nosotros Y no sé si podré detenerla ¿Hablas de Groddy compañía? Nosotros nos encabamos Groddy es el peor de un amo mucho mayor Se aproxima a un nuevo orden Lo he visto Vengan conmigo ahora Que puedo salvarlos Si es así Entonces nos quedamos Batman necesitará nuestra ayuda Todo y todos los que conocen Morirán Ok Vamos a usar un lugar seguro Para que no sufran el mismo vestido Por la fuerza Si es necesario El buen doctor Ha usado ese casco Por mucho tiempo Ayudemosle a quitárselo Vamos a usar a Candelio Negro Porque no No debiste volver con Batman Tu destino No es pelear en esta batalla Bueno Como un buen amigo Me dijo Al carajo El destino Genial Vamos a plegar Contra el doctor Destini Tómela Me gusta ese movimiento Ya me enamoré De él Miren Fíjense Me gustó Porque es como Un revés De llave Ah Yo por tratar De hacerlo Me lo están Violando Tómela Es que ya me enamoré De ese movimiento Me gustó mucho Vamos bien Vamos bien No 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 Listo A ver Veamos el especial De Black Canary Tómela Ah Es pasable Tenía que ser con el otro Ah Maldita sea Si de hecho Él usa Lo que Lo que espeja O el ataque Que muestra Todos sus símbolos Representan El atón Pero luego les explico Que es un atón Kent ¿Estás bien? Sé que tenías apretado ese casco Perdí el control de Naboo El espíritu del casco Gracias a ustedes Vuelvo al control Por ahora Debo hablar con mis maestros Los señores del orden Pesen para que su intervención No llegue tarde ¿Tarde para qué, Kent? ¿Qué está pasando? La magia de los señores Me prohíbe decirlo Ya cambié el destino De demasiadas veces El futuro de este planeta Ya no es claro Ok Ok Está genial Fíjense que la historia Está como que más definida ¿Me agrada eso? Siniestro Sí Vamos Encontremos a Groot Y larguémonos de aquí Ahí está Groot Ya no son bienvenidos aquí Sí, ya nos vamos Pero tú vienes con nosotros Ok Un silio parlante No era suficiente Tenía que tener Damos una canción Para calmar a estas bestias Ok Ok No traje mi flecha banana Chaliver Queen Chaliver Queen es la mamada Yo sé que es muy Yo sé que es muy Tómela Tómela Maldito Groot Groot Ah, maldita seas Groot Muérete De la patadita Me recuerda a los supercampeones No sé si se acuerdan de eso Ah, vas a recuperar tu sangre Cabrón No tengo dónde Se iba a recuperar casi la mitad Sí, sabía Pero Nos la peló Maldito Groot Solo intento ser políticamente correcto Ok Me sorprende que funcionara Vayamos con Harley Y salgamos de aquí Nunca es bueno cuando atrapas a alguien Y empiezas a reírse Humanos Ganaron esta batalla Pero la guerra ya está perdida Ok Ahí está el que está detrás de todo Y empieza con B Y termina con E Enyaq Algo así Veamos, veamos No tengo nada Tu victoria sobre Gorilla Groot Garantiza más estudios A poco Como John Jones Mi punto de origen Se situó a mil años de luz de Marte En el planeta Konu Soy Brainiac A huevo A huevo Maldito Brainiac Para, por favor Causa y efecto La resistencia genera violencia Entonces no lo resistiremos ¡Detente! Ok Tú eres la crisis de la que nos advirtieron ¿Qué es lo que quieres? Busco al que llaman Superman Por años creí haber destruido a Krypton Y todos sus restos La resistencia de Krypton es un error Que debo corregir Superman no es amigo nuestro Estoy al tanto Pero su planeta me despierta interés Sus muchas contradicciones son fascinantes Nunca te serviremos ¿Servir? No soy un tirano ruin Colecciono mundos Y conservo su conocimiento esencial Para aumentar mi intelecto Y luego desecho los restos ¿Por qué? Su especie valora metales preciosos Símbolos arbitrarios de poder Valoro el conocimiento Y como sus baratijas metálicas Es más valioso Cuando es escaso Mucha razón tiene Brainiac De hecho Ok 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 Soy Brainiac No puedes retomar el control En los últimos días Hermano Ojo fue absorbido En el mundo de Guarán Ahora es una extensión De mi mente Tú, un frágil humano Capturaste Y encarcelaste a un criptoniano Adulto No soy tan frágil Van a prevalecer Empleaste ciencias avanzadas Nanotecnología Comunicaciones satelitales Tránsito interdimensional Ahora esas herramientas son mías El criptoniano me pertenece Y pronto Tu planeta también Ok Pues no, no será así Maldito Brainiac Ok Ya más le faltó Salir al batitubo Pero bueno Ahí está Brainiac Y Black Adams Y Black Adams Y la Mujer Maravilla Están viendo Gran era ¿Dónde además de Metrópolis? Gótica Beijing Moscú Tantas ciudades Al mismo tiempo Ok ¿Quién cara? ¿Quién es? Necesitamos a Cal Ahora Ok 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 Parece que vamos a rescatar a Superman Su prisión Bueno O eso Pareciera ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? Ah Tienes el traje ¿Estoy en problemas de nuevo? Brainiac ¿Qué puedes decirme? ¿Por qué conoces ese nombre? Le temes Está invadiéndonos Dice que le perteneces Brainiac asesinó a mis padres Estalló todo Crypto Nunca lo mencionaste antes ¿Cómo lo derroto? No puedes No sin mí Encontraré una forma Ok Ok Vamos bien Y dice el capítulo 4 Invasión Flash Por fin vamos a jugar con el personaje favorito Del universo de DC Vamos a ver cómo nos va Luthor Wayne Ah chingayos Salíamos con Luthor ¿Necesita ayuda doctora Randall? No lo sé Barry El enlace satelital falló No hay teléfono ni internet Quizá este viejo radio ayude ¿Cómo estás? Todos te están tratando bien Solo digamos que no les encanta la idea de vivir con Flash Criminal condenado del régimen Criminal del régimen perdonado Dales tiempo Ya te hace parar Ok Bueno así que de hecho Flash en Injustice Uno es uno de los pocos que se redimió Al final Y el solito se entregó No hay comunicaciones Aparecieron aves espaciales y soltaron a escobro voces en la ciudad Está matando a todos No sé cuánto podamos Base ¿Cuánto tardas en llegar a Metropolis? Mi indulto decía muy claro Nada de poderes ¿Y crees que cuenta si los marcianos nos invaden? Hay un estado con el régimen barrio Por eso el señor Wayne me pidió que te acogiera Y si Batman cree que mereces otra oportunidad ¿Quién eres para discutir? Vamos a ver A mi personaje favorito Que es Flash Y que Tiene un indulto Debe ¡Gracias! ¡Vamos, veamos! Ok, veamos quién va a ser, es Deadshot Le lograron dar a... Flash Solo termina el trabajo Esa rodilla no va a sanar super rápido, cero absoluto ¡Por Dios, frío! ¡Mira a tu alrededor! Sí, un día loco Caso fue cuando Superman se volvió loco y tú lo seguiste Castígame, tenemos que ayudar a la gente inocente ¿La misma gente inocente que aclamó a Superman cuando ejecutó a mis amigos? ¿A mi hermana? Ok Pero nunca dañaste civiles Eres mejor que eso Alguna vez lo fui Ok, tenemos que... ¡Tómela! Se me encanta ese poder No, no cambió Ok Ok Maldito Sub-02 Ah, pero contigo... Yo también Yo también No te apendejes Flash ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue por su soda! Ok Ok, vamos a ver... Vamos a ver... El poder que... Ah, pero te tenías que bloquear el poder especial Quería ver cómo era el nuevo Aquí llega el frío Aquí llega el frío Atrápame si puedes Me lo aplico Pero me lo merezco Ok Ah, maldita sea Listo Y con esto vencimos al doctor frío Señor frío, perdón Señor, no doctor Y continuemos Ok Ok Traición tras traición Es un triple agente La Catwoman Otra vez Gracias, gatita Esperaba que fueras el espía de Bruce Con todo lo que hice Groth nunca confió en mi como para contarme todo el plan de la invasión alienígena Vamos a empezar a Daina y Oli Lo haremos Primero tenemos que regresar a Gótica Si aún queda algo de ella Y aquí está nuestro personaje principal y favorito de todo Injustice Flash Bueno, no, no es el principal, pero para mí sí Perdiste velocidad, Flash Sí, eso pasa cuando te retiras Qué pasa Don Deberías estar repeliendo la invasión No tengo opción Groth puso un ano explosivo en mi cabeza Su pata está en el gatillo Se autoflagela para... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡No me acomodo todavía! ¡Ah! ¡Contigo! ¡Listo! Ya sé cargar ese especial ¡Ah! ¡Pero! ¡Qué demonios! ¡Contigo! ¡Oh! ¡Maldito Floyd! ¡Vamos a ver! ¡Listo! Y en el siguiente tenemos que hacer el especial a fuerzas ¡Ah! ¡Pero! ¡No, no, 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 no! Ahí tenemos una ventaja ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Veamos el especial! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ok! ¡Viaja en el tiempo! ¡Está genial porque... ¡Ok! Ok, va a subir su vida este cabrón A la misma que traemos ahorita ¡Listo! ¡Ah! ¡Qué! Es que se me va ¡Listo! Y con esto matamos a Floyd Lotto Alias Deadshot ¡Ah! ¡Cabrón! Reverse Flash Tu mamá, cabrón Rob dijo que no escaparías De una buena crisis Ok ¿Qué haces aquí? ¿Y perderme el regreso De Barry Allen? Ok, otro Super Velocista Que hace uso De la Speed Force ¡Vámonos! Me encantan sus carreras Sin sentido, ¿no? O sea Se pueden agarrar guamazos Pero a ver quién Alcánzame si puedes Ok Ok Ya agárrense a guamazos Ya Por favor Por favor No hay el futuro Para hacerte daño Barry Pero esta línea temporal No está bien Entonces regresa Tu línea de tiempo Flash reverso ¿Crees que no lo he intentado? Tus amiguitos mataron A uno de mis ancestros Y ahora estoy atrapado En una paradoja No podré ir a casa Pero al menos Puedo hacerte daño Ok Ok Maldita sea Me falló Mi Ok Vamos bien Ah Me falló Mi Ok Está genial Ese ataque Ok Vamos bien Tómela Maldita sea Y por último Si le dimos Y con esto Lo matamos Al caprón Tómela Uno Dos Y Ah Como me encanta Este especial Ok 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 Hal Jordan Como Green Lantern Ah Ah Tu mamá Ah Ese me encanta Tómela Tu mamá Hal Jordan Ok Ok Listo Listo Porque ya me ganó El wey En este En este En este En este enfrentamiento Pero vamos Par Vamos a la par Ah Tu mamá Y Pon defensa Pon defensa Listo 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 Ah También puso defensa No me hagas llamar A Que vamos a hacer Si nadie tiene poder Cabrón A ver Ah No me funciona Mi Mi truco Por primera vez Me ganaron Vamos a darle Reintentar Y bueno Terminando este Ay Como que tanto Tardas en cargar Maldito sea Maldito Maldito Listo Listo Tenemos que ser Muy precisos Para que no nos vuelva a pasar Lo mismo Ok Ok Listo 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 Vamos bien Vamos bien Ya nos vamos a dejar De Dejar Jordan Ah Cabrón Esa no me la esperaba Y lo vimos en cámara lenta Bueno Ustedes lo vieron en cámara lenta Pon defensa A ver Ah Pero tú también pones defensa Cabrón Vamos a ver Que demonios Haces Ah Este wey si tiene uno de poder Le va a subir algo de vida Ah Maldito Ahí está Y con esto Vencemos A Greenlander Después de una batalla Un poco reñida Ah cabrón Estoy intentando arreglar las cosas Presioné a mi cuerpo A mi planeta Y a mis amigos Y esa es la otra parte Todo el día me han recordado Cómo fallé en ser un héroe Lo difícil que será Recuperar la confianza de todos Supongo que ambos estamos en lo mismo Tenemos un día largo por delante Será más fácil Si estamos juntos Mientras no sea Este Hal Jordan Para Alex Todo va a estar bien Necesitamos ayuda ¿Verdad? No de Me diste una segunda oportunidad ¿Por qué corregiste el camino Y ayudaste a derrotar a Clark? Si él siguiera el manto Seguiría usando amarillo Ya no soy esa persona Mira Entiendo por qué no confías en él Pero debes confiar en los guardiados Este anillo es importante Me hicieron sufrir para recuperarlo Está bien Tengo mis órdenes Creí que sería mejor si cooperábamos Lantern Tal vez es hora de ampliar mi círculo de confianza ¿Qué puedo hacer? Irás a Atlantis Nuestro círculo de confianza Necesita de Aquaman y sus marines ¿Crees que nos puede ayudar? Ha estado fuera del radar Desde que cayó el régimen Ok No quiso que Superman lo arrastrara al régimen Seguro que no estará feliz de verlo Acostúmbrame Bueno Mar de problemas con Green Lantern ¿Por su causa? Como la vez que Superman me ordenó invadir Metrópolis Todos estuvimos en el lado equivocado de esa tierra La próxima vez que se derrame sangre de mi gente Será por Atlantis No por la superficie También eres uno de nosotros Tu padre Mi padre era humano Pero mi deber es con Atlantis No confío en tu vida Ni en nadie de la superficie Vete Y recuérdale a Batman Que se aleje de mis mares Y cuando eso llegue a tu puerta Atlantis sabrá defenderse Tal vez antes de lo que creas Debemos ayudarnos Vete No me distraigas más Ok Debo recordarte de quien es este reino Ok Voy a dejar aquí el gameplay De esta segunda parte de Injustice 2 Y bueno gracias por vernos Gracias por estar con nosotros Esto fue el segundo capítulo de Injustice 2 Me está gustando Me está agradando Espero les guste Espero lo vean todo Espero le den una manita arriba Espero también También se suscriban al canal Gracias por vernos Gracias por estar con nosotros Yo soy su amigo Y vecino El Haas Rebelde Cuídense Pax Por cierto Green Lantern Va a empezar a tener Sus ataques de ira Y como detalle extra Que muchos no saben Pero podrían decirle Green Lantern Es de los pocos linternas Que han usado Todos los colores De los anillos Así que Cuídense Hasta luego No No No